no hombre, ahí están, ahí están, ahí están pesca, pesca se te va a ir, se te va a ir viejo no se te va a ir, te va a romper mira que mancha de quinogas ahora está haciendo ese ya que es la lancha de aquel chulada de tiro ah nada un ratón eh un ratón pequeño muy cerquita ajá que mancha chulada de tiro, chulada no estamos acá en timbela, Javier chulada de tiro, chulada de tiro, chulada de tiro ¿Viste, no? Chulada, retira, lástima que el producto no quiere salir Sí, es que hay en la orilla, acá la bola ahorita Se ha corrido, ahí está el pescado Ahí está, ahí está, se pesca, se pesca Ahí es Pesca, hay pesca Pámpanos, crocajones Está chola, el pámpano Oír, oír Está chola Se miraba un gran montón Pero como estos pámpanos son muy viento Se miraba un gran montón Pero es esta chola el de abajo Y esa niña Y por fuera Y por fuera venía Chulada de papalueces No me vi enganeado No Ahí está, chulada Es así de tan lujo ya Sí, ya han puesto Mira esa chiquita Es tan grande Es tan chulo Es tan grande que los de que él dijo Sí Ahí está el otro Pampalito Ahí está la pesca Cabalito Me puso la espina En el dedo Pongo la liga Yo pensé que era Así pese yo también Fíjate Para cacholas Pámpanos Dale, dale 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 no te va a caer un tumbo en el pecho no 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 Chulada tu tío, chulada Chulada, chulada, chulada Chulada, chulada, chulada Chulada, 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 chulada para allá creo que las dejaste no hombre, ahí están, ahí están, ahí están pesca, pesca se te va a ir, se te va a ir viejo no se te va a ir, te va a romper si, le voy a ir, le voy a ir que es? que es? que es? hasta ahorita que ya venimos de regreso ahi estoy aquí miramos bien raro con sábado no, no está a ver a ver que será sábado como que? si sábado sábado eh sábado eh si lo vas a ir sábado eh de aquellos de los que encontramos aquí a ver sábado eh la alegría te ves así? no bueno lo vamos a liberar es un sábado eh chila habéis caído en la atarraya habéis caído en la atarraya si hay pesca si hay pesca pesca y liberación también ahí está ese fue un sábado eh un sábado eh sabes por qué? por los grandes ojos ajá y ni chupilla ya pero yo pensé que chimeras eran las que habían pegado cuando vi el desparpajo hubiera sido el de Briancha si el chiquillo el gran chiquillo pero si las que vi fueron chimeras ahí en la orilla no pero yo cuando viste la silla robarlo eh dije yo yo pensé que chimeras las ya pegado porque si y yo que les coge la atarraya es igual es igual es igual es igual un sábado un sábado un sábado es porque aquel era bien grueso las colas ajá agarramos un sábado a veces agarramos un sábado un sábado un sábado yo no soy valerante y yo hubiera muerto un sábado ajá pero no son tan bravos ah porque nos rompió ah no porque esto es chiquito es así agarramos uno así como aquel que agarramos cada uno ajá sí sí no me enseñaron que mal voy a bajar las chimbenas en la bola así y por eso te dije las dejaste esparallate fue el desparpado pensé que le habías puesto a la monchichimbera mas no habías que el gran sábado me agarramos seguimos con los dos pampanos seguimos con los dos pampanos seguimos con los dos pampanos no quieres salir nada ahorita acaso ya que nada ahí está ahí está ya ya estaba que cholo no pero yo te lo vi después de que le brilla che la lejera de la ruta o sea hace ya la hace pasada la carrera la mierda no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.